La Ruta 8, Km 24 Fuimos a rescatar este perro en la Ruta 8, Km 24, en la calle Los Olivos. Me dijeron que fue atacado por perros y estaba bichado. Pero ya le sacamos todos los gusanos y ahora ya está en tratamiento. Es muy manso, es bueno. ¿Primero de marzo? ¿Primero de marzo? 28 de febrero. 28 de febrero, hoy es 28 de febrero de 2018. 28 de febrero del amor. La Ruta 8, Km 24 La Ruta 8, Km 24 La Ruta 9, Km 24 La Ruta 9, Km 24 ¡Gracias por ver el video!